Dicen que lo que empieza un día se nos termina Y lo que quieres no te dura toda la vida Hay quien ahogan sus penas entre humo y tequila Y otros que con la flaca van y encuentran la salida Yo me oculto del ruido detrás de mis bocinas Y fumo pa' calmarme mientras mi mente alucina Sé que no vuelve por más canciones que escriba Y que mi pluma por las noches no lo olvida Quizás en otra vida no pueda verte Pero por encontrarte mami en esta tuve suerte Esta no es otra de esas que escribo pa' recordarte Más bien es un desahogo y a algunos le llaman arte No pienso en sorprenderte, mejoro por mí mismo Por esas veces que a mi lado no estuvo ni Cristo Definitivamente la vida es un viaje Cargo con el alma rota y mucho alcohol en mi equipaje No mire atrás pa' no ver lo que había dejado Y es que soy mi futuro reprimiendo mi pasado Sé que soy complicado, no busco que alguien me entienda Sino alguien que no muerda la mano cuando la atienda 18 vueltas en este mundo de mierda Donde no vale lo que eres sino lo que se aparenta Con tanta gente que lo que dice lo inventa Supe que el que te traiciona puede estar sentado en tu mesa No sé lo que va a pasar Yo solamente dejo que mi vida fluya sin dejarme de na' A fin de cuentas aquí solamente somos un momento Otro domingo sin poder ganarle al tiempo Solo respiro, inhalo el humo y pienso El mismo estilo que traigo desde el comienzo Las mismas ganas, soy el mismo de siempre Como Héctor voy buscando siempre el día de mi suerte Solo respiro, inhalo el humo y pienso El mismo estilo que traigo desde el comienzo Las mismas ganas, soy el mismo de siempre Como Héctor voy buscando siempre el día de mi suerte Soy de los que le intentan si una vez fracasa Me dijo un día el escona, hazlo en grande o vete a casa Mi amor más grande me lo encontré en una plaza Yo nunca hice esto por el amor de las masas Busco el dinero porque claro quiero bienestar Lograr que un día a mi familia no le falte na' Doy pasos grandes porque quiero llegar antes Y si un día ya no regreso no pienses ir a buscarme Porque en este camino lleno de maldad y farsantes Desconfiar es prevenir y confiar no es tan importante Todos en lucha para seguir adelante Para un destino casi igual o semejante A la guadaña la espero con mucho gusto Son varias esas noches que por la calle me busco Hay veces que me frustro pues no encuentro las palabras Si el diablo pone el plato tú sabes si te lo tragas Hoy van de sobra las disculpas a quien le hice daño Que el corazón siempre perdona si pasan los años Siendo el destino se me escapa de las manos Y como pasa el tiempo nos volvemos más extraños Solo respiro, inhalo el humo y pienso El mismo estilo que traigo desde el comienzo Las mismas ganas, soy el mismo de siempre Como Héctor voy buscando siempre el día de mi suerte Solo respiro, inhalo el humo y pienso El mismo estilo que traigo desde el comienzo Las mismas ganas, soy el mismo de siempre Como Héctor voy buscando siempre el día de mi suerte